Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, vamos con informaciones de última hora de noticias de Venezuela. Vamos a tener varias noticias el día de hoy. Voy a dar, digamos, los titulares para que ustedes se vayan enterando de qué es lo que vamos a hablar en este video. Y pues vamos a hablar. La primera noticia que vamos a decir es ¿Así llegó el COVID a Venezuela? Una manera de escudriñar cómo fue que llegó en realidad el COVID al país que tiene en este momento al sistema de salud algo colapsado. La segunda noticia que vamos a dar es Monja se enfrenta a los helenos. Wow, una señora súper, súper fuerte. Educación virtual en Venezuela. Los maestros están indignados. Encarcelados. Sin comida ni sanidad. El drama de los repatriados. De ser la gasolina más barata del mundo, pasó a ser la gasolina más cara del mundo. Vamos a decir las razones por las cuales ocurrió esto. Crece la teoría de que Daniel Ortega, otro dictador, haya muerto. ¿Por qué tan pocos casos de COVID en Venezuela? Es una pregunta que se vienen haciendo muchísimas personas a nivel mundial. Bueno, comenzamos con la primera noticia. ¿Por qué hubo tantos contagios en Venezuela? ¿O cómo llegó en realidad el coronavirus a Venezuela? Hicimos pues una pequeña investigación de cómo pudo haber sido la llegada del COVID a Venezuela. Y pues nos encontramos con una súper, súper noticia. Resulta que existe en Venezuela algo que se llama los bolichos. Los bolichos son aquellos hijos de prestantes chavistas que lo único que han hecho obviamente es estar robando y robando y robando al pueblo. De eso no vamos a hablar ahorita. Sino que estos jóvenes son jóvenes entre 20 y 30 años, hasta de 35 y 40. Obviamente no han trabajado en su guía, no han hecho nada. Se la pasan desgastando el dinero que le han robado sus padres a las diferentes empresas en las que se han encontrado y a los diferentes estamentos gubernamentales. Pero bueno, vamos a hablar de ellos. Los hijos de la cúpula del gobierno fueron los encargados de ayudar a propagar el virus COVID en Venezuela. Esto pasó porque en unas islas que se llaman Los Roques, y ya voy a hablar por qué allá y no en otro lado. En unas islas que se llaman Los Roques hicieron una fiesta que duró aproximadamente una semana. En esta fiesta fue algo bien extraño, bien particular, como lo saben hacer ellos. Es una fiesta, normalmente las fiestas de ellos pues llevan personajes famosos. Se dice que en esa fiesta hubo prostitutas traídas directamente desde España. Y pues por culpa de estas chicas, pues todos los boliches terminaron totalmente contagiados con el COVID. Ahí no pasa nada, estaban en Los Roques y demás, son unas islas y estaban lejos, digamos, del alcance de la población. ¿Maduro qué dijo al respecto? Maduro pues obviamente no se iba a ir en contra de los hijos de sus superamigos. Y dijo que no era hora de criticar la fiesta que había ocurrido en Los Roques, pues ellos no sabían que estaban contagiados. Normalmente a todos los países a los que ha llegado el COVID ha sido de manera importada. Es decir, que el COVID lo han traído otras personas de, obviamente, de China, de Europa, de países como Italia, de Europa, de los Estados Unidos, de algunos otros países, pues normalmente es que llegan estos casos o los primeros casos de COVID. Pero fue precisamente a Venezuela donde llegó a través de la isla Los Roques. Estaba Jesús Amoroso, hijo del máximo funcionario anticorrupción de Maduro. Otro de los sancionados por los Estados Unidos, presuntamente, presuntamente, por debilitar la democracia en Venezuela con todos los desfalcos que ha hecho. Es decir, estaba el hijo de este personaje que lo único que ha hecho es despilfarrar lo que le roban a los venezolanos. Datos curiosos, pues las chicas de compañía eran venezolanas y españolas e inglesas. Las españolas venían directamente desde Madrid. Las inglesas venían directamente desde Londres. Y las venezolanas las trajeron directamente desde Caracas. Lo curioso de todo eso es que utilizaron aviones privados. Ojo por lo que estoy diciendo, aviones privados que enviaron desde Venezuela hasta Madrid, hasta Londres. Y los de Caracas, pues obviamente iban de Caracas a Los Roques. Pero desde Venezuela mandaron los aviones hasta Madrid y hasta Londres a traer a estas chicas que las consiguieron a través de un catálogo virtual. Inclusive era tanto el dinero que la madame, es decir, la chica que maneja, la mujer que maneja a estas chicas que hace que ellas se prostituyan, pues también viajó con ellas. Las pidieron por catálogo y todos los gastos pagos, es decir, les pagaban sus servicios, les pagaban alojamiento, les pagaban cena, transportes, absolutamente todo. A raíz de las sanciones, ojo con esto, las sanciones han afectado hasta las fiestas que hacen estos chicos. Las sanciones han afectado las fiestas, ¿por qué? Porque antes las fiestas las hacían directamente en Europa, en Nueva York y en Miami. Pero a raíz de las sanciones, pues como ya no pueden sacar los aviones a esa zona, pues entonces que les tocó reinventarse e irse para Los Roques. ¿Qué es lo que hacen en esas fiestas? Pues lo que hacen con las chicas, obviamente, y en esas fiestas se consumen drogas. Una de las chicas tenía el virus y fue la que infectó a los otros. Se presume que la chica que tenía el virus era la chica que venía de España, era la chica que traía el virus y pues todos resultaron infectados. Algunos de ellos, por vergüenza, les dio pena a estos chicos y cerraron sus cuentas de redes sociales. La fiesta no terminó en Los Roques, resulta que continuó en Caracas con algunos asistentes, pero las autoridades llevaron a esas personas hacia la comisaría, en donde obviamente allí fueron procesados y hay videos de esos en redes sociales y demás. Lo que indigna a las personas no es que hayan hecho la fiesta, sino que la fiesta la están haciendo con la plata, con el dinero que le roban a los venezolanos, mientras los venezolanos aguantan hambre y han tenido que comer hasta de las basuras. Increíble, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente, la siguiente es la monja que se enfrentó a los helenos, una señora religiosa que se enfrentó a los helenos. Ella se llama Rosalia, Rosalia. Y ella es la coordinadora del colegio de Capacho, Capacho, municipio del estado de Táchira. Ella es la coordinadora de ese colegio y los helenos, o sea, los del Ejército de Liberación Nacional, le estaban pidiendo a ella que le entregara las llaves porque allí iban a alojar a algunas personas, o lo iban a tomar como refugio para algunas personas que llegan desde Colombia a causa de que ya saben que no tienen cómo pagar aquí en Colombia el tema, entonces se van para Venezuela nuevamente. Ella se le enfrentó a un militar y no le entregó las llaves, le dijo que por qué ella le tenía que entregar las llaves, si es que el colegio era, pues, ella era la encargada del colegio y pues no iba a permitir que metieran a estas personas. Obviamente ella estaba allí con el alcalde, también llegó el alcalde de la población y lo más gracioso de todo, lo más ilógico de todo esto, es que el mismo alcalde, después en una pequeña rueda de prensa que hizo en su despacho, habló del suceso y regañó a la monja, diciéndole que cómo era posible que ella no le hubiera permitido a los helenos habilitar el sitio para alojar a los venezolanos que venían repatriados. Entonces, pues, un aplauso para esta señora monja que no permitió que un arma la achicopalara, por un lado, y por otro lado, pues, debió haber mediado para que pudieran, pues, obviamente no con los helenos, sino con el alcalde, para que pudieran utilizar, obviamente, el sitio para reubicar a estas personas que tanto lo necesitan. Fueron cuatro mil setecientos cincuenta, ojo, cuatro mil setecientos cincuenta, no estoy diciendo ni cuarenta y siete mil quinientos, ni cuatrocientos setenta y cinco mil, cuatro mil setecientos cincuenta bolívares soberanos, los que recibieron los maestros como bonificación por la educación que le están brindando virtual a los alumnos de sus clases. La educación en Venezuela pasó de ser una educación presencial a ser una educación virtual. Todos sabemos, a causa del COVID, aquí en Colombia, en todos los países ha sido exactamente igual, pero mandaron a los niños a sus casas a unas supuestas clases virtuales. En sus casas, en las casas de los niños y en las de los profesores, pues, no hay luz y no hay internet. Los profesores son los que tienen que colocar de sus recursos, es decir, ellos cogen sus computadoras, ellos cogen su propio internet, ellos cogen sus propios celulares para poder desarrollar las clases virtuales que necesitan los niños porque los niños necesitan estudiar. Las clases deberían ser por herramientas, por ejemplo, como Zoom o como por Skype o por alguna de estas herramientas virtuales, pero los profesores, al ver que los niños no tienen internet, han optado por crear grupos de WhatsApp. Imagínense, se complique dar una clase a través de un grupo de WhatsApp, yo no me imagino, la verdad. Han optado por utilizar el WhatsApp para dar las clases a 50 o 60 niños que tienen por clase. Y el gobierno, pues, en compensación, muy bueno el gobierno, pues, mandó una ayuda de 4.750 bolívares soberanos, algo así como un cuarto de dólar, no alcanza a ser ni la mitad de un dólar ni un dólar. Un cuarto de dólar, me decían las personas a través de el WhatsApp, que eso no alcanzaba ni para un pasaje en Venezuela. Mientras, el gobierno sí envía millones de toneladas de barriles de petróleo y gasolina a Cuba y Rusia como si no pasara nada. Y, pues, obviamente, los profesores, en este caso, sinceramente, un aplauso para ellos porque lo están haciendo por vocación y, obviamente, por los niños de Venezuela que tanto lo están necesitando en estos momentos. Bueno, y las personas que están llegando desde otros países a Venezuela, Nicolás Maduro dijo que tocaba reubicarlas, que tocaba ubicarlas en sitios, que tocaba darles mucho amor, mucha comprensión por parte de él, del gobierno y de las autoridades locales. Y, obviamente, fueron recibidas, fueron recibidas por diferentes estamentos gubernamentales, entre esos la Guardia Nacional, quienes, a su vez, los han cogido a estas personas en sus propios buses y los han ubicado al estilo, no me jodas, como digo yo, al estilo, póngase allá, usted mira cómo se acomodan acá, aquí caben 10, metas en 40, aquí caben 5, están totalmente hacinados, están totalmente sin ningún tipo de ayuda económica, están sin agua y sin energía, allí hay familias, señores, habían, allí hay adultos mayores, hay niños, hay niñas, tengan en cuenta eso, es decir, eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie y han puesto al ELN a que vaya pueblo por pueblo a ver qué colegio pueden habilitar para poderlos colocar allí. Lo peor de todo no es eso, que los estén hacinando, bueno, pero que tuvieran sus cosas, su comida o alguna cosa, ¿verdad? Pero lo peor de todo esto que está pasando, señores, es que la misma Guardia Nacional les dijo, no que estaban en cuarentena, sino que estaban retenidos, estaban retenidos durante 14 días, no podían salir de allá, fuera de que están sin un peso en el bolsillo, se tuvieron que venir sin nada desde otros países, están sin agua, sin luz, sin energía, sin comida, sin lo mínimo sanitario, no hay baños, no se pueden bañar, no se pueden cambiar, no pueden lavar la ropa, absolutamente nada, ahora están retenidos por parte del gobierno de Nicolás Maduro porque así lo dictaron las autoridades. Es increíble lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Ahora vamos a hablar de otro tema súper importante y me parece, pues hasta tenaz de todas formas porque la gasolina, la gasolina era la gasolina más barata del mundo. Es decir, me contaban ahorita por WhatsApp algunas personas porque yo normalmente antes de hacer estas investigaciones, antes de hacer estos videos hago una investigación, me contaban que tú le podías pagar hasta con un guineo, le dicen ellos, un plátano o un jabón a la persona para que te llenara el tanque y vi varios videos de esta manera. Ahora es imposible. Resurda que Maduro envió un mensaje a Rusia y a Arabia Saudita. Ustedes saben que Rusia, y los que no saben, pues les comento, Rusia y a Arabia Saudita están en una disputa y por esa disputa es que el precio del petróleo está bajando tanto. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo Nicolás Maduro? Le mandó una carta a estos dos países a decirles, venga, no peleen más, ya dejen la peleadera, miren que me están jodiendo, es a mí, me están afectando, es a mí. El precio del crudo está bajando demasiado y pues yo necesito que ustedes me colaboren. Pues esto hasta ahí llegó, fue la carta que envió Nicolás Maduro, obviamente le pusieron más, me ponen más cuidado a mí. Y llegó Venezuela a ser de la gasolina más económica a la más cara y les voy a explicar las razones por qué. Una de las razones es las sanciones de Estados Unidos que no permiten la entrada de aditivos para las refinerías de gasolina. Es decir, usted puede tener todo el petróleo que se le dé la gana, usted puede nadar en petróleo, pero si no tiene cómo convertir ese petróleo en gasolina, no tiene absolutamente nada y eso es lo que le está pasando a Nicolás Maduro. La producción de petróleo, señores, bajó a menos del 30%, es decir, que si usted hacía 100 galones al día, un ejemplo, está haciendo 30 galones y de esos 30 galones, 15, ojo, 15 tienen que llevárselos para Cuba y el otro 20%, o sea, 6 galones, se los tendría que estar llevando a Rusia. Obviamente estoy haciendo una proporción más pequeña para que ustedes me entiendan. El precio del petróleo llegó a 13.73 dólares por barril, que eso es absolutamente nada, supimos en el 2004, 2005, estaba a 100 dólares, 99 dólares, ahora está a 13.73 dólares por barril y pues obviamente Nicolás Maduro, como todos lo viven regalando, pues no tenía ningún tipo de reserva y todo el petróleo, pues obviamente está ahí, no puede hacer absolutamente nada. Como consecuencia tenemos la subida del precio de la gasolina en Venezuela, porque como no se encuentra, pues a más demanda, poca oferta, pues suben los precios. El desabastecimiento de gasolina en Venezuela, no hay gasolina por ningún lado. Toca hacer filas, colas o turnos de hasta 12 horas para poder conseguir un galón de gasolina y la gente ahora se está transportando en vehículos de tracción animal. Eso es lo que se ve ahorita en Venezuela y obviamente Nicolás Maduro también aprovechándose como siempre de la situación, solo le vende gasolina al que le muestre el famoso carnet de la patria. Si usted no tiene ese carnet, ni se asome por allá porque así llega una cola de 50 horas, no le van a vender gasolina. Y la gasolina, que antes no valía nada, ahora vale más de 2 dólares el galón, siendo una de las gasolinas más costosas a nivel mundial. Esto es increíble lo que sigue pasando en Venezuela. Ahora vámonos para Nicaragua, otro dictador, otro dictador que lo único que ha hecho es robar a su pueblo, lo único que ha hecho es maltratar a su pueblo. Estamos hablando del señor Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien es el aliado incondicional de Nicolás Maduro, uno de sus mejores amiguis. Y ahora Maduro, obviamente, siempre le ha enviado gasolina a él. Esa es una de las premisas. El que sea amigo de Venezuela, por orden del presidente Nicolás Maduro, tiene que recibir gasolina y petróleo casi que totalmente gratis. Este señor perteneció a una guerrilla que se llamaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FNLN, y fue presidente desde 1985 hasta 1990, cuando se mamaron de él, lo sacaron, pero volvió a ser presidente desde el 2007 y tiene la presidencia hasta el 2022. Por esto lleva 15 años en el poder. Normalmente este señor es autoritario, es represor, es insensato y obviamente es un dictador. Lleva más de 20 días sin aparecer en público y en Nicaragua no hay ningún tipo de control relacionado con el COVID. Al parecer el COVID está nermando a la gente, está enfermando a las personas y este señor al contrario de hacer lo que hicieron los otros países, de cerrar las fronteras, de enviar la gente a cuarentena, de no hacer ningún tipo de manifestación ni reuniones, pues él no ha hecho nada. Además, insta a su pueblo a seguir con los eventos deportivos cuando aparecía, hacer marchas, hicieron inclusive una marcha anti-COVID, pensando que eso era un arma biológica que había enviado los Estados Unidos al mundo. Imagínense esa locura y hoy supuestamente tienen solamente siete casos, una muerte y dos recuperaciones. Esto es lo que dicen ellos que es lo que tienen, pero pues sabemos obviamente que esto no es verdad desde ningún punto de vista. Vamos con la siguiente noticia que es ¿Por qué tan pocos casos de COVID en Venezuela? Bueno, sabemos que Venezuela, Nicaragua, acabamos de ver Nicaragua, pues ocultan todos los datos y demás y pues en Venezuela hay pocos datos, pero eso no es porque haya poca gente infectada, no señor, eso no es por eso. Los pocos casos en Venezuela son porque no hay pruebas. Nicolás Maduro se hacía el mismo propaganda de que había traído un montón de máquinas, máquinas que sí llegaron obviamente desde China, pero no hay reactivos ni operarios para utilizarla y las pruebas las tienen que hacer totalmente manuales y cada prueba ojo vamos a ponernos aquí otra vez cada prueba dura entre 20 o más días para saber si la persona está positiva al COVID o negativa al COVID y en ese tiempo ya la persona puede haber fallecido y pues no se han dado cuenta. Tampoco hay un sistema de ayuda en Venezuela un sistema donde usted pueda llamar y pues le puedan colaborar y pues obviamente el sistema de salud está totalmente colapsado solo hay ocho hospitales que pueden hacer las pruebas o que pueden recibir a las personas. Hasta el momento según reportes hay 167 contagios nueve fallecidos y 65 recuperados en Venezuela eso es totalmente falso lo sabemos y vamos a esperar ojalá no pase a mayores ojalá esas cifras sean reales y sean tan pocos y logren controlar el COVID en Venezuela pero desafortunadamente sin Colombia que se tomaron las medidas tan pronto aún hay en Venezuela aeropuertos abiertos no solamente llevando personas sino pues obviamente el contrabando que saca Nicolás Maduro y demás pero por allí también puede seguir entrando la enfermedad a pesar de las pocas medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro no han sido no han sido las suficientes y sabemos que puede llegar a colapsar es cuestión de una o dos semanas para que veamos Dios no lo quiera obviamente este colapso lo único que le recomiendo pues quédate en casa no salgas mire yo lo que hago acá normalmente cuando salgo a la calle porque aquí en Colombia por ejemplo cuarentena obligatoria tienes que salir en la casa y aquí en Bogotá para salir a la calle un día salen los hombres los días pares salen los hombres los días impares salen las mujeres entonces eso reduce sustancialmente el contagio yo salgo apenas estoy en la calle me quito los zapatos tengo unos zapatos para salir a la calle tengo otros zapatos para estar en la casa si las manos bien lavadas el cuerpo ta 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 la ropa a la lavadora inmediatamente bueno eso es lo que hacemos aquí espero tomen la recomendación no salgan de casa por favor yo quiero verlos a todos ustedes muy bien para que me sigan viendo y sigan informándose de todo lo que está pasando en Venezuela y en el mundo estoy muy feliz nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides suscribirte darle like y muy importante comenta porque estoy respondiendo la mayoría de comentarios los 100 primeros comentarios los estoy respondiendo entonces quiero que seas una de esas personas a las que le pueda responder haz tu comentario si llegaste hasta acá nos vemos en el próximo video chao